O sea, esta es la de triple A, pues... La doble A. La doble A. ¿Triple A? ¿Cómo lo decimos? Pijo Softer. El tema de simplemente poner unos acoples para casco fast, como ha hecho Álvar Eichon 2. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Usted quiere hablar. Yo quería hablar. Hoy nada de bromas machistas, solo racistas. Buenas a todos, soy Álvar Eichon. Bueno, estoy con Álvar Eichon 3 y Álvar Eichon 2. Vamos a hacer una pequeña review de nuestros auriculares, los que usamos tanto para tiro, quien tenga licencia, o para ISOF. Yo me compré hace unos días lo de la marca Sording, porque Álvar Eichon 2 me lo recomendó. Y la verdad que no me ha arrepentido, los auriculares de muy buena calidad. Y vamos a explicarlo poco a poco. Los Sording me costaron 240 en Miltek. Hay varias opciones a la hora del pedido, para que os salga 5 euros más o 5 euros menos. Y aparte me compré los pads de gel de Aliexpress, que fueron 30 euros. La verdad es que son más cómodos. Lo que pasa es que hacen un ruido raro. Están encendidos. Sí, están encendidos. Y hay varias partes, o sea, varios modelos de Sording, que yo lo que recomiendo es el que se puede quitar la diadema, o sea, el que tiene la tela, porque el que tiene la diadema de cuero tenéis que romperlo para poder sacar los cables si lo queréis poner en otro sistema como el casco. Me lo he probado en un casco que tenía Álvar Eichon 3 y me han cabido, o sea que de puta madre. De hecho, están diseñados para llevarlo tanto por fuera o por dentro, cambiando la de ésta. O sea, la diferencia que... Sí, tiene que pedir la cara. La diferencia entre las diademas, por ejemplo, de los Sording y de los Irmor, es que no sé por qué coño la diadema de Irmor es hexagonal. ¿Por qué lo hacen, tío? Abulta, abulta mucho. Pero hexagonal que no es así. No, 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 no es así como, joder, ovalada, lo que sea. O sea, tú dices hexagonal de... Sí, 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 tal cual. Vale. Y me parece eso, no sé, no es óptimo. Sin embargo, con los Sording... A ver, los Sording son... Ese equipamiento... Uy, ahí ha salido algo. ¿Te está llamando alguien? Alejandro, me llamo. No cogemos llamadas mientras hacemos reviews. Ni siquiera mujeres. ¿Qué estaba diciendo, tío? Ah, sí, que los Sording son millspec. O sea, lo usan tanto militares, gente como él que va al tiro, entonces, en mi opinión, están mucho mejor optimizados que los Irmor, en este caso. Déjame un momentito. Sí, sí. El caso es que yo, a la hora de comprarme los pads de gel, me compré los que tienen un pequeño surco, que espero que se vean, que es para poner las patillas de la gafa. Normalmente es la gafa táctica, o la de protección visual. Que yo sepa, para IPC y SPC, que es tiro en recorrido, creo que pedían gafas balísticas. ¿Es tontería? O a lo mejor era opcional, no me acuerdo. Y hay unas cosas que me han gustado, que los auriculares tienen una opción como para disparos en interiores. Te agrava, o sea, te quitan más el sonido. Tiene como una opción que es hunting, que es para cazar fuera, en el exterior, y otra opción que es para indoor, shooting indoor, que es para interiores. Cuando me lo probé en la galería de tiro, podía escuchar a la gente hacer movimientos con la boca de los labios, como si no tuviese dientes. Y intentaba no reírme, porque el profesor estaba explicando algo. Y también tiene un... Para poner los auriculares, o sea, que realmente... O sea, yo cuando me metí en la página web de Miltek... No, micro, ¿no? O sea, micro, perdón. No, yo cuando me metí en la página web de Miltek, o Miltek, una de esas, puedes comprar los Ordin, que son los Supreme Pro X, por 250, bueno, 240 euros, o había otro, que era la versión que tenía el LED, no sé si era de infrarojo o azul, que ya tenía el micrófono, y valía casi 600 euros. Y realmente yo no veo... O sea, que merezca el precio, la pena, como va a comprarlo. Yo incluso recomiendo que os compréis este, y que busquen al exprés el micro y el PTT, y listo. O compráis un auricular, para ponértelo a la oreja, y como te amplifica el sonido, como que te contrarresta que tengas algo metido en la oreja. O ponerte una recomendación que me ha hecho Álvaro Echion 3, que es comprar un PTT policial, ponértelo en el tono más bajo, y ponértelo cerca del chaleco. Como esto tiene amplificación de sonido, puedes escuchar todo lo que digan en radio, y es más cómodo e incluso más barato. Y poco más, lo recomiendo. Sí, y también puedo decir que he probado antes los Impact Sport de Howard Height, y la diferencia es mucho mejor. O sea, los Howard Height están bien. Si es algo normal, para eso también puede servir, son los auriculares de 80€ de Amazon, te llegan al día siguiente. Pero esto es como el extra, porque yo quería tanto para eso y para tiro. Entonces, pues, esto es lo mejor. Bueno, en este caso es para Pijo Airsoft, porque ¿quién va a utilizar unos Shording en una partida de Airsoft? Solo Álvar Eichon. Ah, bueno, una cosita. En Aliexpress venden la copia de esto por 70€. ¿Qué la copia? ¿Cómo se llama? Igual, pones Shording y te sale la copia de esto por 70€. Nah. Me hizo gracia, es como, bueno. Usted quiere hablar. Yo quería hablar. Lo que le comentaba Álvar Eichon 1 es que, como este Shording no trae micro incorporado, lo que podía hacer, pues, eso. Los típicos PTT de Baofen que te los pones aquí, en el hombro, y que pulsas para hablar, y sale la... Tanto hablas por ahí como escuchar también. Eso podría ser una buena opción en el caso de estos auriculares. En caso de... Sí, vas a hablar. Sí, se me había olvidado decir una cosita. El tema de las baterías. Van aquí metidas. Está pensado para que las metas y te olvides. No para meterla y sacarla, meterla y sacarla. ¿Qué tipo de pilas? Se las comen, pero, según la review, tenía una duración de 4.000 horas encendido. O sea, que consume súper poco. Sí, puede ser perfectamente. Negativo. Duración estimada de la batería, 600 horas, que ya es bastante. ¿Encendido o apagado? Estando encendido, 600 horas. ¿Qué tipo de pilas usa? Las pilas pequeñitas. O sea, estas las de AAA, pues... Las AA. Las AA. AAA. Y hay un truco que vi en internet, que es usar una llave Allen para quitarlo las pilas. Para meterlo, me he tenido que meter en internet para ver cómo se metían las pilas, porque no tenía ni idea. Y era metiendo un boli para empujar la parte de atrás de la primera pila, que se cae hacia abajo, y luego meter la otra. Y ya cabe perfectamente. ¿Vale? Si lo comparamos con los e-armor M32H, que son los que utilizamos Alvarechon 2 y yo, pues bueno, así en comparación directa, pues los nuestros tendrían un poco más de peso. ¿Vale? Estaríamos hablando de 400 gramos frente a los 350 de los Sording. ¿Vale? ¿Qué a eso si le añades el peso? ¿Qué a eso si le añades el peso del casco, de cualquier cosa que lleves encima, tipo, no sé, cualquier imitación de visión nocturna, lo que sea, es un peso que se nota. Entonces, cuanto menos, pues se agradece. ¿Qué quiere? ¿El micro? Las dos cosas. Quiere fumar y el micro. ¿Qué quiere? ¿Insuflar? ¿Quiere insuflar? Que salga por la nariz. Por cierto, ¿habéis visto el micro tan guay que tenemos? El de la marca... 74. No. 5.45. ¿Qué coño era esto, tío? Sí, lo pongo aquí y ya. ¿Magpull? DJ. Pero tipo Magpull. Tipo Magpull. Micrófonos Magpull. Bueno, hablo de vuestro micrófono. ¿De mí qué? Mi... Lo que ha dicho Álvaro Eichon 3, ¿eres tú? Nada, los dos llevamos los Irmor y yo lo que puedo decir es que la diferencia que se siente es que los los Ordens digamos que tienen más no es ganancia sino perciben más cosas del entorno. Los Irmor son un poco son algo más sordos entre comillas pero hacen el mismo efecto lo que es cancelar el ruido repentino y fuerte. O sea que para tiro funcionan incluso en el Airsoft. si estás disparando por ejemplo con una con una réplica de gas incluso una réplica eléctrica van van atenuando los los disparos. Es una cosa de Pijosoft ¿cómo lo decimos? Pijosoft pero es es algo más que le añade ese realismo entonces Bueno, como curiosidad con estos auriculares se escucha el muelle de dentro del gerbo. Ah, bueno sí Claro los Irmor al ser algo más sordos yo diría que no tienen tanto tanta percepción activa digamos pero que 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 funcionan bastante bien funcionan bastante bien para para pagar ese entonces claro si si es para para Airsoft y creéis realismo Irmor si si os sobra el dinero y aparte pues os ¿Cuánto ha costado? No me acuerdo ¿Cuánto ha costado? ¿70? ¿80? 80 70 Entre entre 70 y 90 euros creo que están micro con PTT con todo? Si no el le sabe al pop a ver realmente lo que son los Irmor los M32H o M32 simplemente sin el PTT valen como 80 90 70 tienen ahí esas medidas son las de toda tía que hoy nada de bromas machistas solo racistas bueno que sin el PTT vale como 80 euros pero el PTT aparte cuesta como otros 30 y la cosa es que los eArmor solo son compatibles con su propio PTT no valen otras marcas solo los PTT diseñados por eArmor entonces bueno es la cosa pero si no está mal para alguien que practique airsoft incluso yo he visto eArmor en en Ucrania pero serán versiones más avanzadas que las hay hay eArmor que cuestan 200 euros y en apariencia son iguales que estos bueno algo importante estos reducen el sonido estos reducen el sonido que se produzca por encima de 82 decibelios según el fabricante bueno si lo acabo de explicar es un flag y bueno qué decir de los eArmor la cosa es que aparte de que tienen la puta diadema con forma hexagonal no es una diadema redondita para que se haga tu cabeza no es es para cabezas hexagonales para cabezas cuadradas para cabezas cuadradas entonces ya veo que los venden con la diadema buena que es la de velcro que así con una diadema velcrosa que te permite recoger los cables e impedir que estén por ahí molestándote pero como nosotros lo compramos fue con la diadema de cuero que es una puta mierda no por no porque la diadema fuera mala en sí sino porque a la hora de cambiarla por otra tenías que destruir la diadema tenías que romperla tenías que meterle ahí la tijera con cuidado de no pelar el cable con tal de poner otra diadema o de simplemente poner unos acoples para casco fast como ha hecho alvarichon 2 ah sí es verdad tengo que hablar de eso pues le cedo el turno al barichon 2 a mí siempre me ha gustado como se ve como se ven este tipo de auriculares tal cual por debajo de un casco entonces y precisamente por culpa de esa diadema de mierda cuadrada no 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 entran no entran en un casco como este tipo fast o sea entran pero pero da muchos problemas es incómodo lo puedes pasar por dentro del del como llamarlo de las esponjas sí lo puedes pasar por dentro del de los pads no joder del plástico este que rodea el casco ah sí de la de por dentro del casco pero no no funciona o sea te pones el casco se te se te desajusta se mueve aprieta un montón entonces yo al final dije mira no me paso de de llevarlo de esta forma y compré pues los los típicos acoples que la verdad es que es me ha cambiado la vida para 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 el tema del juego porque ya no me aprieta nada no hay diademas compatibles que se pueden intercambiar que sea redonda supongo que habrá pero no tampoco dije acoples usáis la radio para hablar sí la hemos llegado a usar con los auriculares y va bien va bien ah y otra cosa aparte que alvareichon2 y yo experimentamos un problema con los micrófonos que supuestamente están hechos para quitarse y ponerse porque supuestamente los puedes poner tanto a la derecha como a la izquierda dependiendo de si eres zurdo o diestro con el arma pues nosotros al quitarlo porque los estábamos reconfigurando para ponerlos en el casco el micro el acople del micro saltó por los aires o sea una pieza una pieza así de chiquitita a tomar por culo una parte ya no se podía poner además que no fue de casualidad en plan uy se me rompió a mi es que te pasó te pasó exactamente lo mismo fuiste a quitarlo y adiós adiós acople de micro o sea que eso no debería de pasar en unos auriculares que supuestamente usan los militares o sea que imagínate quieres cambiar por lo que sea del lado del micro lo quitas si te rompe ahora que haces bueno hay repuesto si pero estás en una trinchera en una trinchera no hay repuestos de eso una cuerda para colla ¿qué hicimos para solventar esta situación? pues zing y verse impresión 3D imprimimos unos acoples que un buen samaritano subió sin coste adicional y ahí volvimos a enganchar el micro lo limamos un poco porque sí que es verdad que dejaba un poco de la pieza rota dejaba como un saliente lo limamos y pusimos la nueva pieza ahí en su lugar y ya tenemos otra vez el micro disponible de nuevo yo tengo una pregunta ¿cuando corréis no se mueve el micro? no no se mueve no se mueve ah bueno ahora porque no hemos probado el nuevo acople del micro pero yo supongo que no se moverá porque además esta pieza está hecha fuertecita para que entre y no se mueva está bien agarrado no no va a salir andando no ¿cuál es vuestra valoración de los auriculares? mi valoración de los de los e-armor de uno al diez yo diría que son un sólido 8 hay ciertos detalles que no me gustan como por ejemplo lo que decía alvareichon2 de que son un poco más sordos que los sording y aparte meten un poco de ruido de fondo extra como un como un que a ver que está guay porque al final te sientes como en el Tarkov pero en el caso de los míos porque estos no son los primeros que yo tengo yo antes me pedí unos que los tuve que echar para atrás porque tenían un fallo en las comunicaciones pero en estos no le puedes poner la mano aquí en el micrófono porque emite un pitido hace como pip 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 pues no tengo ni la menor idea pero es un poco molesto así que simplemente trato de no poner las manos sobre los micrófonos ¿y si te pones el casco encima? si me pongo el casco encima lo hace pero luego deja de hacerlo lo hace al principio solo al ponértelo y bueno pero está muy bien está muy bien para el precio están bien sobre todo la relación la relación calidad-precio estaría bien que fueran compatibles con más PTT pero por desgracia solo le valen los suyos ah y otra cosa si os compráis los Irmor comprad directamente las almohadillas de gel porque las esponjas que vienen son infernales aprietan muchísimo se desgastan muy rápido al final al final sientes el el plástico del auricular en se te calienta la cabeza también te empieza a dar un poco de dolor de cabeza precisamente por eso porque empieza a apretar porque la la esponja se aplasta simplemente y con las almohadillas de gel que que todos nos hemos pasado a almohadillas de gel ya ya no está ese problema tu valoración de los Irmor yo diría que un 7 y medio sobre 10 y casi que por las mismas razones el material también el plástico podría ser de mejor calidad por eso por el tema de la de la rotura de la pieza del micrófono pero por lo demás por el precio por el precio están bien hacen lo que tienen que hacer ya está yo mi valoración en esto sé que es verdad que he pegado un salto muy grande de los impact sport a los shording y yo le pondría un 9 de 10 porque es un coñazo quitar las pilas a mí no me gusta dejar las pilas en en este tipo de cosas y luego aparte otro punto negativo era que cuando yo lo compré no venían con los pads de gel una gilipolle y yo que los ventan ya todos juntos no que tenga cara pedirlo al spray y esperar que por cierto 30 euros en el spray y si lo buscas en tienda se te va a 50 pavos o sea lo que en principio podía costar 240 se te puede ir a 300 y la verdad que 300 euros es bastante dinero o sea tiene que ser algo que estéis seguros que lo vayáis a comprar pero en general bien y poco más ¿queréis comentar algo? no pues espero que haya gustado el vídeo bueno yo solo quería comentar una cosa si veis a alguien en parapente huid sí sí es verdad eso es verdad no acerque a nadie que esté en parapente bueno espero que haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente adiós